Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas ¡Que te den de comer, loco! ¡Que te den de comer! ¡Que te den de comer! Siempre les digo que un entrepreneur no puede vivir de lo suyo, ¿ok? Además que seas muy bueno. Y siempre les digo que, yo siempre les digo que, este, no es fácil hacerla como entrepreneur, ¿ok? No todos la hacen, yo diría que solamente un 3 o 4% Es una cifra muy chiquita, ¿ok? Por eso siempre les digo que tienen que mantener su trabajo de 9 a 5 Yo les voy a mostrar un poquito lo que es mantener el trabajo de 9 a 5 ¡Te tienen que dar de comer, loco! Estoy en Tampa, 15 días, la compañía me ha enviado para hacer una serie de negociaciones, una serie de clases, supervisiones y cosas por el estilo Yo no podría pagar esto, yo no puedo pagar esto Les voy a hacer un tour de la puta madre, ¿ok? Para que vean más o menos Esta es la ventana, ¿ok? Está para la parte de atrás, ningún problema ¿Ok? Está bonito Miren, miren esta tremenda lazy chair Solamente para acomodar mis, los pies Y para leer un poco ¡Uy! Se dobló todo Entonces, miren, me ponen dos camas Yo solamente necesito una Este es el escritorio Ok, está muy bonito ¿No? Con todas mis cosas Mis libros, por supuesto, siempre los mantengo Ok Otra vez por ahí ¿No? Acá Trump en Saudi En Arabia Saudita Haciéndolo pura y media Como siempre Yo no estoy con él A pesar de ser republicano Ah, acá Miren esto de acá Está bonito El microondas ¿No? Una refrigeradora Una heladera Una nevera Como quieran denominarla Una cafetera Que ni siquiera la uso Además no la sé usar Una hielera Acá está toda mi ropa Que seguramente ustedes ya la han visto En todos mis videos Un par de sacos siempre son importantes Una combinación De unos caquis Con pantalones azules Pantalones negros En los zapatos Sí, siempre me encantan estos Estos Calvin Klein Que son muy bonitos Me gustan mucho Ya los tengo como tres años Entonces, este Vamos a mostrarles el baño Está bonito ¿No? Tiene todo lo que Lo que se necesita ¿Ok? Acá no falta absolutamente nada Les muestro Toallas Sobran Tengo un poquito Todo lo que ¿Ya? Entonces, esto yo no lo podría pagar Loco Es así de simple Yo no podría pagar esto Está bien De repente un par de días Uno Una noche Dos noches Sí, cualquiera lo puede pagar ¿Ok? Yo pasé mi luna de miel acá En Tampa Fuimos a Bush Gardens Hace ocho años Con mi mujer Pero yo no puedo pagar esto Yo no podría hacerlo La compañía Te tiene que dar de comer Por eso yo siempre digo Loco Mantengan su trabajo No hagan pelotudeces No No estén pensando Que la vida La entrepenuz Es suficiente De ninguna manera Eso es imposible Entonces vamos acá Por el hallway Eso es imposible No hay forma De que el 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 La visión de emprendedor Te dé de comer ¿Ok? A más que tengas Mucho dinero A más que los padres Te estén bancando Entonces eso es diferente Si eso sucede Bueno A quien Dios se la dio ¿No? San Pedro se la bendiga Entonces Eso es absolutamente Diferente Y yo no me opongo De ninguna manera ¿No? Vamos acá Este es el ascensor Entonces Piso 1 ¿No? ¿Se acuerdan Del elevator pitch? Aquí es donde se hace Precisamente Un elevator pitch En el ascensor Se va cerrando La portita Vamos al hallway Rapidito Vamos al lobby Al lobby mejor dicho Ya pasamos el hallway Entonces Yo no podía pagar esto Yo no puedo pagar esto No hay forma De que yo pueda pagar esto Es así de simple No hay forma Vamos a salir hasta afuera Que tampoco puedo estar filmando Dentro de un hotel Este es una propiedad privada Estados Unidos Hay que respetar Todas estas cosas Vamos Caminamos directamente Hacia afuera Entonces Listo Aquí les voy mostrando Un poquito Ahí vamos Entonces Y es así Y es así Entonces como yo les decía Es imposible Que yo pueda pagar Todo esto Yo no lo puedo pagar Y es por esa razón Que yo siempre digo Siempre digo Y no me canso De repetirlo No me canso De repetirlo Uno tiene que Mantener Rigurosamente Su trabajo De 9 a 5 Solamente una compañía Te puede Te puede pagar Estos privilegios A más que seas muy bueno Para el digital marketing Como entrepreneur A más que desarrolles Un app de la puta madre Lo pegues en Silicon Valley Y toques el cielo Con las manos Y te termines Levantando una super guita 2, 3, 4% ¿Qué hacemos con el 96% restante? Yo estoy en ese 96% restante A pesar de ser un entrepreneur A pesar de tener Algunas inversiones A pesar de haber lanzado Algunos productos digitales Yo no puedo vivir de eso Yo no puedo vivir de eso Señores Es imposible Yo no puedo vivir de eso Por eso yo siempre digo Nunca descuiden Ese trabajo De 9 a 5 No importa Lo que te paguen Loco Pero si te da de comer Ya tienes Ya tienes Ya tienes Una guita Segura En tu cuenta bancaria Men ¿Qué más quieres? Dime ¿Qué más quieres? Ya no necesitas más A más que tengas ambiciones Si eres ambicioso Bueno Vas a necesitar más Obviamente ¿No? Pero Que te den de comer Es bueno trabajar Para una compañía Que te dé de comer Es lo que siempre Hago yo Yo siempre Lo digo Por más que me guste Todo el entrepreneurship Yo siempre trabajo Necesitas estar por arriba De los 500.000 followers Por lo menos en YouTube Debajo de eso No lo creo Así que bueno El El tópico que quería tocar Está claro ¿Ok? No te No te fíes De un producto digital Que de repente has lanzado Eso no te va a dar de comer Los únicos que te pueden dar de comer Es una compañía ¿Ok? Y es lo que Es lo que rige mi vida Es lo que rige mi vida Y le tengo mucho respeto Soy un empleado ¿Ok? Yo soy Miguel es un empleado A mí me dan de comer Pero además Soy un entrepreneur Sería más que todo Un hobby No lo puedo tomar en serio No lo tomen en serio ¿Ok? Nunca lo tomen No le hagan caso a esa gente Que anda diciendo ¿Ok? Que uno tiene que trabajar Smart, inteligente Y cosas por el estilo Eso no existe Loco Eso no existe Además que seas muy bueno Si tú perteneces al 4% De los entrepreneurs Que sí la están pegando Que Dios te bendiga Loco De la puta madre Pero hay un 96% 96% Que nunca va a poder ¿Ok? Yo pertenezco A ese 96% Por más que yo me haya levantado Una guita Con productos digitales Eso no me da de comer Loco Eso a mí no me da de comer No mantiene mi estilo de vida En Miami Beach Es imposible Hay que pagar muchos bills Lo único que mantiene Mi estilo de vida En Miami Beach Es trabajar por una gran compañía ¿Ok? Donde estoy hace varios años Yo soy Miguel Para Miguel's Cars Siempre presentando Este ciclo de ventas Desde Tampa Central Florida Y regresa con otro video Adiós chocha Y regresa conmigo